En este mundo lleno de falsedad, todavía existe un lugar donde la realidad siempre está en las calles. Las calles de Los Ángeles no son blancas como nieve que llueve, llena de la nieve que policías mueven, balazos mueven donde hay dinero, violencia en las escuelas le dio poder al noticiero. Ahora la gente a todo le tiene miedo, nosotros pobres y el gobierno haciendo dinero, pero la verdad será descubierta, nos hacen malas jugadas que no se dan cuenta. La envidia como corre, la misma maldita envidia, tumbó a las dos torres, mataron a mucha gente inocente, ahora niños crecerán sin su madre o sin su jefe. Calles de Los Ángeles, wow, disparándoles. Repites años en la marina, mire mi tiempo, mucha raza latina, los oficiales, ninguno latino, moreno, los tratan como si fuéramos perros, aún así listos para morir pa' nuestro país, el mismo país que mató a nuestra raíz. Los morenos de que se quejan fueron esclavos, mi gente la violaron y la mataron. Dicen que la venganza no es buena, que ore y la venganza quedará afuera, pero la venganza perfecta refleja el daño que ellos enfrentan, apaguen la tele y salgan afuera, la realidad, ahí los espera, what? Calles de Los Ángeles, wow, disparándoles. 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 Tú peleas la guerra para ser los más ricos, hambrientos en las calles, corren los niños sin padre, perdidos en el vino, una de las primeras drogas que les hizo buen beneficio, difícil mantener una familia de cinco, salario mínimo, trabajando lunes a domingo, por eso siguen las cárceles llenas de niños, la realidad aquí yo mismo se las explico, soy pobre, con ilusión de ser rico, rico de amor, de una familia, aquí queda dicho, a la guerra de las arenas, yo nunca he ido, la guerra en las calles, aquí todos vivimos, what? Calles de Los Ángeles, wow, disparándoles. 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 Gracias por ver el video.